Lindo jueves para abrir la Feria del Libro, para allá nos vamos Patricia, ¿no? Así es, nos vamos para el centro de nuestra ciudad de Córdoba, allí está Ivana Freitag para contarnos cómo va esta inauguración de la feria que convoca, evoca y provoca, o al menos así lo pretende. Hola, hola gente, ¿cómo están a todos? Muy, muy buenas noches nosotros aquí en el patio del Cabildo porque a segunda nada más va a comenzar esta presentación oficial de la edición número 29 de esta nueva Feria del Libro, una feria que ya cada vez va tomando más impulso, que se va siendo reconocida no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, y estamos diciendo eso porque también existirán muestras aquí presentes de España, por ejemplo, y para que todos los cordobeses también lleguen y puedan ver los expositores, los libros que hay, las charlas, los debates, la presencia de los escritores y puedan conversar con ellos. Pero quien nos va a explicar mejor esto es Francisco Marquiaro, él es secretario de Cultura aquí de la Municipalidad de Córdoba, para que nos informe un poquito más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy tiene lugar la inauguración de esta nueva Feria del Libro. En este caso hay que destacar la presencia de una curadora, de un mercado, una eminencia nacional, con un vínculo muy fuerte con la ciudad de Córdoba, que ha propuesto un eje que es Córdoba provoca, convoca y evoca. Un paradigma bien interesante y que nos caracteriza a los cordobeses, que siempre hemos sido un poco provocadores. En esta ocasión tenemos más de 200 actividades, todas libres y gratuitas, abiertas. La gran mayoría se conformó por concurso. A su vez también tenemos cerca de 250 estanes con editoriales de todo el país, y una fuerte presencia y un gran apoyo para los editores cordobeses. En ese sentido, nosotros apostamos por la Feria del Libro no sólo como un gran acontecimiento cultural, sino también como un espacio capaz de construir más mano de obra y de generar oportunidades de empleo vinculadas con la creatividad, con la identidad, con la diversidad, que son los paradigmas de Córdoba. Se está dando un movimiento muy importante de Córdoba en los últimos tiempos, en esta Córdoba contemporánea de los escritores, ¿no?, que trascienden las fronteras de la provincia. Así es, así es. Y la Feria del Libro, desde la Intendencia del Doctor Mestre de esta parte, intenta ser caja de resonancia cada vez mayor de esto. En ese sentido, hemos reforzado la política del país invitado. España tiene una presencia muy fuerte este año con seis autores, con numerosas videoconferencias, la presencia del cónsul general del embajador de España y el secretario para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jesús Gracia Aldaz. Así que todo esto nos ayuda a que también las voces de los autores cordobeses siguen más lejos, en este caso España, que es uno de los grandes mercados de habla española, ¿no? ¿Cómo es que se dio esa alianza con España? Bueno, la hemos venido trabajando hace más de un año. De hecho, ya estamos pensando en el país invitado del año que viene y tiene que ver también con lo que hicimos con Paraguay y con Uruguay años anteriores. Estos son un poco los dos grandes aportes que se le ha hecho la Feria del Libro en esta edición y en esta gestión que tienen que ver con la presencia de un curador. Recordarás que el año pasado estuvo el Toto Esmucler y antes Federico Raca y también con la participación de un país invitado para darle un poco de internacionalidad y de globalidad. Esto también tiene que ver con nuestros invitados, Elsa Punset, entre otros invitados que van a ir de España. Exposiciones, actividades que tienen que ver con el humor gráfico, con el Comicaso, que es un proyecto que estamos impulsando, muestras de artes visuales, la presencia de Hernán Casiari, por ejemplo, mañana en este mismo patio, son algunas de, como te decía antes, los cientos de actividades que estamos impulsando desde la Municipalidad de Córdoba y hay que señalarlo con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba, el Gobierno de la Provincia, la SAD y la Calipacer, que son organizaciones que impulsan el liderazgo que tiene la Municipalidad de Córdoba en materia de Feria del Libro. ¿Cuáles son las presencias que van a estar en esta feria? Bueno, un poco te lo adelantaba, van a estar los músicos de Paca Paca, la llave mágica en materia de niños, tenemos todo lo que tiene que ver con humor gráfico, Gabriel Rolón, que es un invitado que apreciamos mucho, y tal vez, hoy por hoy, por los acontecimientos recientes, la visita de Estela de Carlotto, el 9 de septiembre, es uno de los acontecimientos más esperados y que genera más expectativa, pero todas y cada una de las actividades, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con nueva narrativa cordobesa, que es algo que, aunque no incluye la visita de un referente externo para la Municipalidad de Córdoba, es muy importante, porque se trata de nuestros autores y se trata de las personas y proyectos que nosotros más estamos apoyando. Bueno, hay un sinfín, un sinfín, todo tiene que ver con el Cabildo como uno de los grandes epicentros y las carpas que rodean la Plaza San Martín. Ahora, volvamos a Estela de Carlotto. ¿Cómo va a ser ese día, el 9? Bueno, me imagino que va a ser muy concurrido decir que el Cabildo ya... ¿Charla? Es una charla, conversación, donde se puede intercambiar opiniones con ella, con la presencia de otros referentes, y que se enclava también en una reivindicación que está intentando hacer la Feria del Libro de algunas instancias como es la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, los temas que tienen que ver con derechos humanos, y también un día especial que le vamos a dedicar a los sucesos que tuvieron lugar el 3 y el 4 de diciembre del año pasado en una conversación donde va a estar presente Dante Leizamón y Jorge Cuadrado para tener dos de muchas miradas que pueden nutrir aquello que nos pasó hace muy poco tiempo, en diciembre del año pasado. Gracias Francisco por acompañarnos. No, gracias a vos y a tu medio por el apoyo que le dan a la cultura en la ciudad de Córdoba, no solo para la secretaria, sino sobre todo para los autores y los escritores. Es muy importante contar con un espacio como es el de tu canal. Bien, gracias. Entonces escuchábamos las palabras de Francisco Marquiaro, secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Nosotros vamos a esperar aquí que próximamente va a llegar el intendente de la ciudad de Córdoba. Ya se va a hacer la presentación y después vamos a hacer un recorrido por las distintas carpas para ver qué tienen los expositores para mostrarnos. Muchísimas gracias Ivana. En cualquier momento volvemos entonces allí al centro de la ciudad. Ahora seguimos con más Crónica Plus. Gracias. Gracias.